El animal, el gato, el perro, un perro come, el gato come la comida. El gato bebe leche, el gato bebe agua, ella tiene un gato, yo tengo un perro y un gato, el gato tiene hambre, el gato. La gata, gato, gata, el perro, la perra, animal. Un perro es un animal. Una gata es un animal. Una mascota. Yo tengo una mascota. Yo tengo un perro. Yo tengo un gato. El gato bebe leche. El ratón. El pato. El niño tiene un ratón. El ratón come queso. El pato lee un libro. El perro. La gata. La gata. El perro. El perro. El ratón. El ratón. El ratón. El pato. El pato. El gato. El gato es un animal. Yo tengo una mascota. El caballo. La vaca La vaca come El caballo come El hombre tiene una vaca La niña tiene una vaca El oso El pájaro Un oso es un animal El pájaro come El hombre tiene una vaca y un perro La vaca es vegetariana La vaca La vaca La vaca come El gato tiene hambre El gato tiene hambre El caballo El caballo La niña tiene una vaca La niña tiene una vaca El ratón come El ratón come queso El ratón come queso El perro y el gato 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 El perro y el gato